La Antada, fuera de la ley. Escuchemos a Leo Zuckerman comentar todo este asunto. Leo, ¿cómo te va? Pepe, muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Mira, hay muchas cosas que decir. Yo primero te diría, esto que estamos viendo en la actualidad, este tipo de resoluciones tanto del Instituto Nacional Electoral como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son hijos de, yo te diría, la malograda reforma electoral del 2007 y su subsecuente reforma del 2014, 2013-2014. En su momento lo advertimos, ya estábamos, teníamos el privilegio de estar aquí contigo desde entonces, que esta era una mala ley, una mala regulación, un mal modelo de comunicación política y en parte quien presionó para que se hiciera ese tipo de regulaciones fue el PRD del entonces perdedor a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador. Es decir, es una legislación que se hizo para tratar de calmar los ánimos de los perdedores de aquella elección que generó mucha controversia del año 2006. Veníamos de la protesta, magna protesta y cabezada por Andrés Manuel López Obrador, quien señaló como ilegítimo a Felipe Calderón, a quien según el Instituto Electoral de entonces, el IFE, entonces le ganó por 0.56% y esto lo protestó Andrés Manuel López Obrador de mil maneras, sobre todo con haber ocupado parte de Paseo de la Reforma y todo el camino hasta la Plaza de la Constitución. Así es, mira, tenemos ya una viejísima historia en México de reformar la ley electoral para dejar tranquilos a los perdedores y eso nos ha llevado a hacer una legislación que es absolutamente horrorosa. Es una legislación antinatura, es una legislación, por ejemplo, que dice que aquellos políticos que quieren aspirar a gobernar al país, a competir en una elección, por un puesto de elección popular, no pueden adelantarse. Y bueno, eso es como decretar, Pepe, que mañana, por decreto, vamos a decretar que mañana no va a salir el sol, porque eso es lo que le conviene a la competencia electoral. Es antinatural, pero... Eso le conviene a la luna. Bueno, no sé a quién decir, a ver, señores, no se adelanten. También, perdón, con todo respeto, es una tontería por no llamarla de una manera más altisonante. Aquella reforma política del 2007 a la que hace referencia en primera instancia es la conocida reforma Beltrones. Aquella reforma que logró finalmente que todo el gasto de los partidos políticos en anuncios por radio y televisión ya no se hiciera para ahorrarle al país el gasto en estos términos, para hacer la democracia ya no tan cara. Si no, un poco más barata. Y entonces sometió a todas las estaciones de radio y televisión del país para que pasaran de manera gratuita los spots del Instituto Electoral. Así es. A favor de los partidos. Cuando vimos que el resultado final fue que los partidos siguen gastando lo mismo. Siguen gastando lo mismo y tienen ahora gratis sus spots de radio y televisión. Y eso ha llevado a otro tipo de situaciones. Por ejemplo, cuando vino el Papa Francisco en medio de las misas, se tenían que cortar las misas para ir a los anuncios que por ley están obligados a transmitir los concesionarios. Los concesionarios porque son obligación del Instituto Electoral. Fue donde señalan al periodista Joaquín López Dóriga, el periodista Javier La Torre, a Jorge Sárcez, en fin, a varios más. Y entonces van... Por haber violentado la ley electoral. Ellos, digamos, hicieron comentarios acerca de estos anuncios porque interrumpían esa cobertura especial. Y bueno, el INE, en este espíritu de la reforma del 2007, empezó un proceso legal en contra de estos periodistas, aduciendo que la libertad de expresión tenía un límite. Afortunadamente, el día de hoy, el Tribunal Electoral, una sala regional, le da la razón a los periodistas, los absuelve con toda razón. Pero lo que te quiero decir es qué cantidad... Perdón, Pepe, lo voy a decir así. ¿Qué idioteces estamos discutiendo en este país, por favor? En un país que no ha resuelto los problemas de inseguridad, en un país que tenemos graves problemas económicos, en un país donde la educación pública realmente tiene severos problemas, ni se diga las carencias que tienen los hospitales gubernamentales, resulta que hay todo un aparato burocrático jurídico de las autoridades electorales que están discutiendo idioteces, Pepe, tonterías. Yo creo que habría que desarrollar un índice mundial de cuántas tonterías se discuten en un país para ver si están correlacionadas al desarrollo económico. El hecho de que haya abogados, consejeros, magistrados, viendo lo que dicen los periodistas, juzgándolo, luego viendo a los spots y diciendo, no, este sí se vale, este no se vale, bájalo del aire. Perdón, regreso al tema de López Obrador. Este spot, como tú sabes, lleva mucho tiempo. Sí, sí. Lleva meses. El 15 de diciembre... Lleva meses. Se dio a conocer a través de la internet y es hasta tres meses después prácticamente cuando decide el tribunal electoral quitarlo del aire argumentando que lo está utilizando López Obrador de manera personal para promover de manera adelantada su candidatura por la presidencia. No, ni siquiera. Yo leí la... No, no, ni siquiera utiliza ese argumento. Son más barrocos los argumentos porque le tienen miedo a López Obrador de decir que está en campaña adelantada. No, no, es... A ver, ese spot tiene dos grandes mensajes. Uno, me quieren borrar. Sí, sí. Y dos, si yo llego a ser presidente en el 18, voy a vender el avión presidencial. Bueno, resulta que lleva tres meses diciendo me quieren borrar, me quieren borrar. Y ahí van, perdón, los brutos de los magistrados. Y lo borran. Y lo borran. No, o sea, realmente uno ya no... Cuando, mira, cuando tú a un burócrata le das poder con una mala ley y empiezan a aplicar esa ley, te das cuenta no solamente que la ley está mal, sino que los que la aplican son gente que realmente le estamos pagando un dineral para discutir otra vez idioteses, Pepe. El hecho de que tú y yo estemos aquí platicando de esto y no hablando del tema de la desigualdad o de la pobreza, nos dice, nos habla de un país que realmente en donde los partidos y las autoridades electorales nos han llevado a discutir estas tonterías. ¿Qué va a hacer López Obrador? Bueno, con el gran colmillo que tiene va a ser dos cosas. Una, va a volver a sacar otro spot. Ya lo sé. Se va a cambiar ahí dos, tres cosillas, ¿no? Y a ver, a ver cómo ahora, cómo reaccionan los señores del INE y del tribunal. No, pero ya logró exactamente el efecto contrario de lo que pretendió con la medida severa el tribunal electoral. Totalmente. Aire, más alas para volar. Claro. Con más audiencia. El efecto del padre del crimen, del crimen del padre Amaro, ¿no? O sea, ya está otra vez en los medios diciendo. Entonces, una va a sacar, pues luego, luego saca otro anuncio, le cambia una frasecita por acá y ya puede decir, ya ven, si me quieren borrar, ¿no? Y todo porque muchos dicen, pues se está adelantando en campaña. Pues sí, sí, se está adelantando. A ver, ¿quién tiene la menor duda que nos diga en el público que Andrés Manuel López Obrador va a aparecer en la boleta en el 18 y que está haciendo campaña desde ahorita? ¿No? Bueno, pero la segunda cosa que hace López Obrador con mucho colmillo es ya querer subir al ring a Osorio Chonco. ¿Te das cuenta? Por lo que le dice hoy a Ciro Gómez Leiva, de que él tiene información de que fue el secretario de Gobernación. Tiene la versión, le pregunta a Ciro. Escrita, grabada, dice, no, 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 no. No, 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 una buena fuente. Una buena fuente. Una buena fuente, me ha dicho. Es una provocación. Claro que es una provocación, porque en las últimas días han salido dos encuestas en donde queda claro que es muy posible que el candidato del PRI a la presidencia sea Osorio Chonco. Y él ya quiere subirlo al ring. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso le conviene. Porque ahorita López Obrador no solamente tiene miles de spots gratis que le dan los contribuyentes y donde está haciendo campaña, sino que ahora, gracias a las resoluciones del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal, está teniendo lo que se llama en inglés el free media, los medios gratis, es decir, todos los medios que lo entrevistan, oye, ¿cómo viste la resolución? Sí, pues, no, pues muy mal, qué bárbaros estos muchachos. No menciona que fue por su culpa que se hizo esta reforma, eso sí no lo menciona. Lo que dice es ahora, sí, no están censurando. Claro que lo están censurando, pero el que metió esa ley, esa ley de censura al estilo de corte soviético, fue porque perdió López Obrador en el 2006 y fue el PRD de López Obrador en ese momento el que presionó por este esperpento de ley electoral que tenemos, Pepe. Y entonces sube al RIN, ahora con los medios gratis, con los noticieros, sube a Osorio Chong al RIN, quiere subir a Osorio Chong al RIN. Por cierto, hay que decir que se refiere muy feo al secretario de Gobernación, porque lo llama como Chong, ¿no? Sí. Ahí hay un tema medio racista, si me lo permites decir, de Andrés Manuel López Obrador en contra del secretario de Gobernación, o sea, un poco utilizando el origen chino de la familia de origen chino que tiene el secretario de Gobernación, diciendo ese Chong, como ese chino, ¿no? Pero, en fin, eso ya es arena de otro costal, digamos. Sí, de acuerdo. Lo dejamos para otro análisis. Pero subyace aquí. No, el señor es el secretario de Gobernación, es Miguel Ángel Osorio Chong, si quieren, no es Chong, ¿no? Pero, en fin, es como cuando a él le decían López y se molestaba que le dijeran López, ¿no? Bueno, en fin, el tema es, quiere subir a Osorio Chong, al secretario de Gobernación, al RING, y todo esto, para concluir, Pepe, me lleva en serio a la necesidad de replantear el modelo de legislación electoral que tenemos y de comunicación política que tenemos, que realmente yo creo que ya llegó a su límite, Pepe, ya nos está demostrando la cantidad de sandeces, de boberías, de tonterías que se deciden en los órganos electorales. Pepe, de verdad, un país como México no puede estar discutiendo estas idioteses. Gracias, Leo. Gracias, Pepe, buenas noches. Las últimas palabras de Leo Sucreman, déjame completar el comentario, Alvarito, el comentario de Leo, porque el presidente nacional del PRI, Mario Fabio Beltrones, hoy dijo que el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se ha ganado legítimamente el señalamiento de ser un peligro para México. Acuérdate que así le puso... Ya se subía, ya pusieron... También se subía el ring. Ya se pusieron los... Si no lo sube López Obrador, él se sube el ring. Pues sí. ¿Por qué nada más Osorio Chong? No, bueno, también Malio con mucho colmillo. Claro. Y también Aurelio Nuño, no sé si viste que... Sí. Ya se andaba peleando el otro día con López Obrador. Sí, porque está buscando López Obrador el apoyo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que se opone rotundamente a la reforma y a la evaluación educativa. Sí. Pues sí. En fin. Dice Malio Fabio Beltrones que... Digo, él se pronunció contra el pacto anunciado por López Obrador contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca y lamentó que quiera vivir fuera de las instituciones y del respeto a la ley. Dijo estar convencido de que en cada elección que se presente los mexicanos reñiremos también con su actitud de denostar a las instituciones. Es lo que levantó la mano para decir el señor Malio Fabio Beltrones. Es el líder nacional. A ver, a ver si no lo acusen de actos adelantados de campaña. Cuidado, señor Beltrones. No, no. Cuidado, señor Nuño. Él solamente está diciendo Que viene la autoridad electoral que los puedan acusar de actos anticipados de campaña. Pues estos van a salir como salieron hoy Joaquín López Dóriga, Javier La Torre, Carolina Rocha, Jorge Sarza, quienes comparecieron ante el Tribunal Electoral y quedaron libres de toda responsabilidad como los estaban acusando por haber alterado o manipulado a los spots políticos. Bueno, eso es argumentado. Lo único que te quiero decir es que todo esto cuesta mucho dinero. El hecho de que ahí hay abogados investigando una maquinaria burocrática en un país donde la gran mayoría de los asesinatos no se investigan, la autoridad está investigando si lo que dijeron los periodistas es lo correcto o no. Ay, por favor, qué barbaridad, qué país de verdad a veces. Gracias, Fileo. Desesperante, Pepe. Las últimas palabras de Leo Zuckerman.